¡Va, compa! ¡Vamos porque lo quieras, no vaya a empezar! ¡Vamos porque lo quieras, no vaya a empezar! ¡Vamos porque lo quieras, no vaya a empezar! Los traigo de coco y piña, el limón y miel de abejas Los traigo de coco y piña, el limón y miel de abejas Y piña para la piña y la miel para ti Caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 caramelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!